El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, afirmó frente al actual presidente Enrique Peña Nieto, EEPN, que cancelará la reforma educativa como ya lo había manifestado durante su campaña. En la conferencia los mandatarios fueron cuestionados por el regreso de la maestra Elvester Gordillo al escenario político. Andrés Manuel López Obrador afirmó la inocencia de la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sente, y su derecho a participar como ciudadana, lo cual no implica que trabajará con ellos. Por su parte, Enrique Peña Nieto dijo que el proceso de la maestra es conocido y que la opinión que ella tenga sobre la reforma educativa no tiene ya mayor importancia en su gobierno. Aseguranlo que se va a cancelar la reforma educativa Televisión, August 20, 2018 El presidente electo fue enfático en que no intervendrá en los asuntos internos del sindicato más grande de América Latina, pues él solo busca alcanzar la democracia sindical. Sobre el tema de la reforma educativa, Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su momento se presentará un nuevo plan para cancelar la mal llamada reforma educativa y plantear una más cercana a las circunstancias actuales dentro del marco legal correspondiente. Lo anterior sucederá sin olvidar la opinión de padres y maestros, López Obrador dijo al respecto. Mientras esto no suceda, vamos a acatar lo que está establecido en las leyes y vamos a respetar el mandato constitucional del presidente Enrique Peña Nieto. El actual presidente de la República mostró su respeto ante las decisiones del tabasqueño. Con información de Zócalo, el mañana y Forbes Foto, tomada de la razón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.